Tornado ¡Ahí te va morenita! Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera brillo ni existir Tuve que partir y apenas resistir a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuando año de estar contigo Si tienes tu soledad me estoy muriendo Y yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arrancó Y estaba para toda la raza de México y Estados Unidos Puro Tornado Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Pues su corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera brillo ni existir Tuve que partir y apenas resistir a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuando año de estar contigo Si tienes tu soledad me estoy muriendo Y yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arrancó Música Música Música